bien no iba a ser esta máquina el día de hoy pero ya está ya la desarme ya arranqué con ella estoy mirando acá el regulador de tensión está bien acá está el atraque el atraque va acá para que me preguntaba voy a mirarla la lanzadera yo ya más o menos vi esta máquina y lo que vi es que se estaba llevando por delante la aguja y esto a ver qué pasó acá ya me había asustado no había visto que trancara no sin embargo está bien esto vieron que viene una partida la marcada acá arriba como que haya roto un montón de agujas pero no no se está por llevando por delante la lanzadera bueno vamos a limpiar el regulador lubricar y armar esta máquina tiene muchas cosas me diga el hombre que me ha preguntado al cigüeñal arriba bueno acá en la punta no tiene importancia como se ponga el volante este sin fin es el único que se puede girar después esta pieza que es la que mueve la lanzadera tiene un tornillo un orificio el eje que es pasa de lado a lado se puede poner en esta posición que es la correcta o lo pueden poner al revés que pero se van a dar cuenta porque cuando la punta de la lanzadera debería recoger está la cola de la lanzadera arriba está al revés después acá tenemos la pera que está empernada eso va con un perno ahí al eje y no hay forma de correrlo y otra cosa que tenemos para mover acá es el transporte que está ahí el transporte después no tenemos nada más bueno voy a limpiar la el regulador está el mango ahí con limpiar el regulador a ver si tiene algo creo que no y a reparar esta lanzadera que está la ven ahí toda picoteada no la vamos a cambiar esta lanzadera creo a ver si cambio de lanzadera vamos a cambiar la lanzadera muy bien papá y este va a ser un arreglo rápido si es una máquina sencillísima bueno a mostrar cómo enhebrar y cómo se usa esta máquina que no se preocupe la señora que la vamos a limpiar bueno esto viene el hilo por acá este pasa hilo por acá atrás con el pie levantado lo traemos siempre haciendo un poquito tensión lo traemos por acá lo llevamos hacia abajo hacia arriba acá enganchamos esto el pajarito y de acá va la aguja hay un pasa hilo al final contra la aguja y lo enhebramos bueno esos serían los pasos para enhebrar esta máquina la aguja se coloca la cara chata hacia atrás la voy a girar para enhebrar la porque no no puedo si no después mantenemos el hilo así hacemos bajar no tirante pero lo dejamos ahí mantenido y ahí sacó el hilo vuelta mantenemos el hilo así no tirante flojo y cuando sube la aguja pegamos y sacó el hilo pegamos el tirón no bien un pedacito de tela estas máquinas son muy fáciles de usar muy fácil de usar está casi todo prediseñado y si es mejor que el modelo anterior en el sentido de que permite hacer algunas cosas bueno acá seleccionamos el tipo de apuntada que queremos hacer ahí lo voy a hacer recto al medio tan uno bueno vamos a hacer qué cosa mal no sé si lo hará pero bien si usted se pone a coser y arriba le quedas así está bastante bien pero al abajo le hace eso ven que está flojo eso sucede porque la máquina esté mal es raro pero lo primero que hay que hacer es que esté bien enhebrada la máquina la desenebramos toda y la volvemos a enhebrar de vuelta con el pie levantado después acá en este caso cosió flojo porque está en el cero en cero no debe trabajar tiene que estar todos tres el fabricante dice que entre el 3 y el 5 lo pongo ahí seguimos cosiendo al costado de donde cosí para que vean la diferencia bien contra el borde bien y acá tenemos bien contra el borde la costura perfecta bien ahora voy a hacer otro problema típico que lo vi el otro día en un grupo cose flojo sale hacia abajo cosió perfecto y ahora vamos haciendo de cosa mal logran distinguir que saca el hilo para arriba y que hace todo ese matete de hilo abajo y saca el hilo abajo para arriba si yo tiro este hilo amarillo después me cuentan si le ha pasado en algún momento se salió eso es me van a decir que nunca lo hicieron les creo porque está mal enhebrado esto o no está regulando esta chapita esta chapita tiene que tener determinada presión determinada resistencia a la salida del hilo si no la tiene si no la tiene le va a hacer eso vamos a hacer de vuelta que cosa mal voy a sacar todo este hilo negro que quedó acá si usted se pone a coser y la máquina le hace esto para arriba de la costura para arriba de la costura por acá tiene que tener determinada resistencia solamente hice eso la enhebre bien y voy a coser al lado y voy a coser al lado bueno como consecuencia de esta costura que hicimos recién acá si yo agarro este hilo se desarma la costura se desarma la costura ahora la enhebre bien voy a coser voy a coser ahora la costura arriba es esta que está acá y la costura abajo está perfecto bueno para quien me preguntaba donde está el atraque lo tiene delante de sus ojos está acá el retroceso está bien tiene una flechita que tiene una vuelta hacia atrás ese es el retroceso después tenemos acá en el regulador de puntada recto 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 sobre el lado derecho va a seguir cosiendo recto pero sobre el lado derecho del pie y acá pasamos a zig zag cuanto más grande lo ponemos está marcado en los dibujos ¿no? pero cuanto más hacia la izquierda lo ponemos más anchos el zig zag vamos vamos para ahí vamos para ahí vamos para ahí vamos para ahí voy a mostrar a ver ven que comienza acá chiquitito y acá quedó más ancho esto cuanto está marcado acá en el dibujo cuanto más lo giramos hacia la izquierda más ancho es el zig zag así así ahora este es el regulador de puntada este es el que regula el largo así si yo me pongo a coser y lo entro a achicar achica para el cero ahora ahora lo voy a agrandar para que vean estaba grande lo achiqué y ahora lo voy a agrandar y ahora lo voy a agrandar para que vean este achica así ahí esta la muestra por cómo achica estupendo bueno ya hicimos los dos los puntos ahora vamos a ver cómo hacemos el ojal automático en esta máquina el ojal automático ponemos en ojal esto lo ponemos donde está indicado ojal más o menos por ahí tenemos todo esto para achicar y agrandar para ese es el tamaño de la puntada en el ojal se puede variar un poquito después levantamos el pie sacamos el prensatela sacamos y este es el pie de ojales la parte de acá atrás el pie de ojales esto se mueve y acá atrás se pone el botón que uno va a hacer el ojal yo en este caso voy a poner una arandela no tengo botón que le indica el largo que tiene que hacer el ojal así fuera un botón más chico iba a quedar más cerrado este pero hay que ponerle acá atrás el botón que uno le va a hacer el ojal después lo colocamos y ahora sí vamos a empezar a preparar la máquina bien después bajamos esto que está acá lo bajamos y va para atrás ya al bajar pega en este labio y va para atrás pero nos aseguramos que vaya para atrás ahora le ponemos la prenda en este caso va a ser un pedacito de tela que yo tengo acá para ese fin para ese fin bien ahora pongo la tela y piso el pedal esto para atrás y ahí tenemos el ojal hecho está un poquito larga la puedo achicar de acá arriba un poquito y ahora vamos de vuelta a ver si tengo otro pedacito más acá y hago el último y ya la doy por terminado esto queda pronto acá tengo otro pedacito de tela ahí está lo pongo ahí lo bajo esto me aseguro que esté para atrás está para atrás y estamos pronto acá está muy bien lo damos por terminado esta máquina está terminada pero le voy a dejar el pie de ella común esto lo vamos a subir para arriba para poder coser y estamos hasta luego gente que pasen bien hasta luego gente que pasen bien Gracias.